¿Qué tal? Bienvenidos sean todos a este nuevo modelo educativo en donde vamos a atacar lo que es la materia de contabilidad administrativa. Primero déjenme agradecer su participación ya que este nuevo modelo, bueno, pues no es fácil. Yo entiendo que tenemos que eliminar algunas barreras que tenemos en cuanto a la comunicación y a la distancia que tenemos entre ustedes y yo. Pero bueno, creo que con la tecnología vamos a poder ayudarnos para estar muy en contacto y poder llevar a bien, a buen fin, nuestra materia. Vamos a ver varios temas en esta materia, los voy a mencionar solamente. Vamos a adentrarnos un poco en lo que es la contabilidad administrativa. Quiero aquí que ustedes tengan las bases de cómo funciona una contabilidad, pues para que podamos entender los siguientes temas. Nos vamos a regresar a explicarles desde lo más elemental de la contabilidad para que todos partamos de una buena base y de ahí poder retomar los siguientes temas. Después vamos a adentrarnos también un poco en los estados financieros. Vamos a tocar el estado de resultados, el balance general y el estado de flujos de efectivo. Este es uno de los temas más importantes a mi criterio en esta materia, puesto que uno de mis objetivos es que ustedes le pierdan el miedo a los estados financieros. Cuando ustedes vean la información financiera de su consultorio, de su hospital o de su negocio propio, bueno, pues que ustedes puedan hacer algún análisis rápidamente, muy sencillo, de los números que están viendo en su estado de resultados y en su balance general y que de ahí puedan encontrar áreas de oportunidad. Una vez encontrando áreas de oportunidad, podemos hacer un plan para mejorar esta deficiencia que tengamos en nuestra empresa y mejorar nuestras utilidades. Esto es algo muy importante y de hecho lo vamos a tomar de base para hacer un proyecto final, el cual ustedes van a ver más adelante en los detalles de la guía didáctica y las instrucciones que les dejo ahí en la plataforma. También vamos a ver algo de los costos, vamos a ver cómo es su comportamiento, vamos a conocer los costos fijos, los costos variables, los costos mixtos y cómo es que estos costos nos afectan en el volumen y en la utilidad del negocio. Entonces, este también es un tema muy interesante, el cual de ahí se desprenden algunos análisis como lo que es el punto de equilibrio y lo que es la utilidad deseada. ¿Cuántos no quisiéramos saber en nuestra empresa cuántos pacientes debemos de atender para estar en punto de equilibrio? Bueno, a lo mejor ni siquiera conocemos qué es un punto de equilibrio para empezar. Bueno, pues vamos a atacar este tema, el cual es muy, muy aplicable a cualquier tipo de negocio. También vamos a hablar algo de presupuestos, puesto que los presupuestos es la punta de la flecha hacia donde nosotros queremos dirigir a nuestra empresa. Bueno, pues vamos a ver este tema para que ustedes tengan una idea general de qué son los presupuestos. Y finalmente, tocaremos también el punto de controles internos, el cual considero que es muy importante, ya que es aquí donde si no tenemos un buen control interno, se nos pueden estar yendo todas las utilidades, todo ese esfuerzo que hicimos en la planeación y en la ejecución, se nos pueden estar yendo ahí las utilidades si no tenemos un buen control interno. Entonces, este es un punto con el cual vamos a cerrar el curso y el cual es uno de los más importantes, que todas las empresas lo debemos de tener. Bueno, les pido también a todos que pongan su mejor esfuerzo. Yo sé que es algo diferente, algo nuevo para ustedes y para mí también. Bueno, les pido su mejor esfuerzo para que podamos llevar a buen fin este objetivo, ¿verdad? Y para mí lo más importante es que ustedes se queden con la confianza de que cuando ustedes vean el estado financiero, el estado de resultados, el balance general de su empresa, bueno, pues ustedes puedan, no le tengan miedo, ¿verdad? Pueden interpretar los números que están ahí y puedan tomar alguna decisión que les ayude a mejorar su empresa. Bueno, pues estoy seguro que todos vamos a aprender en este nuevo modelo educativo y bueno, estoy muy emocionado de poder empezar con ustedes este nuevo modelo y pues quedo a sus órdenes, les mando un fuerte abrazo y nos comunicaremos a través de nuestra plataforma. Muy bien, que estén muy bien, hasta la próxima.